Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de El Guapo Linux. En este video continuamos la serie programando con Python y vamos a comenzar a trabajar el tema de las estructuras de control. Es un tema bastante importante, hay que dominarlo para poder seguir adelante en el desarrollo de software porque es utilizado en cualquier, cualquier desarrollo. Y vamos a comenzar con una estructura que ya conocemos, ya la hemos estado trabajando, pero no la hemos revisado a fondo y no hemos visto un último caso que nos va a ayudar a tener nuestro código más limpio, más saludable incluso, y ahorita vamos a ver por qué digo esto. Así que abramos nuestro editor de textos favorito y conozcamos esta nueva sentencia llamada el IF. Y es que nosotros hemos trabajado ya con código de este tipo. Tenemos una condición que en caso de cumplirse hará algo y si no se cumple, entonces voy a revisar otra condición para entonces hacer cierto código y si no se cumple, entonces realizar otro bloque. Pero esto se puede resumir aún más. Parecería la manera más correcta de escribirlo, sin embargo, ¿qué pasa si necesito repetir esta serie de código unas 10 veces? Entonces mi tabulación va a quedar muy por la derecha. Y eso no nos hace tanto sentido de usabilidad, no es tan práctico. Así que Python nos va a permitir reducirlo por medio de esta nueva sentencia llamada el IF. Si pones atención, te puedes dar cuenta que el IF es como si yo combinara ELSE-IF. Y es la combinación de estas dos líneas sin necesidad de añadir una nueva tabulación, pero va a funcionar con la misma lógica. Vamos a leer el código que tengo debajo, donde tengo mi condición y el mismo bloque de código que en la parte superior, pero acá cambia y en vez de ponerle ELSE una tabulación IF, voy a reducirlo por medio de el IF, otra condición, y bueno, se va a ejecutar más código. Y puedo volver a poner otro ELIF, tiene soporte hasta N condiciones, de la misma manera que aquí podría seguir poniendo IFELS, 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 como si no hubiera mañana. Igual acá no tengo ningún límite. La única particularidad es que al final siempre irá un ELSE, porque ya no voy a tener más cosas que evaluar. Aquí va a terminar mi flujo. Vamos entonces al ejemplo práctico, para que nos quede un poquito más claro cómo funciona esto. Y bueno, tengo la estructura de control que estamos viendo, IFELIF, y tengo una problemática. Supongamos que estamos programando el software para una escuela, que requiere informarle a sus alumnos cuál fue su calificación. Muy bien, entonces tenemos nuestra variable asignada a 100, sin embargo, la calificación máxima es 10, y acá yo estoy previendo este caso. Es muy, muy importante aprender desde ahorita a prevenir todo lo que el usuario podría introducir de forma incorrecta, o tal vez no de forma incorrecta para él, pero sí de forma incorrecta para nuestro código. Es algo que causaría errores y es algo que básicamente no vimos venir. Así que es muy necesario ir desarrollando esa habilidad de ir previniendo todo lo que pudiera suceder en nuestro código. En este caso, tengo que el profesor metió 100 cuando la calificación máxima es 10, y entonces le digo si la calificación es mayor o igual a 100. Perdón, acá me adelanté un poquito en el ejemplo. Si la calificación es mayor o igual a 10, bueno, vas a dejar la calificación como 10 y vas a imprimirle al alumno felicidades, porcentaje F es la calificación más alta, donde porcentaje F va a ser sustituido por float calificación. Como puedes ver, acá ya estamos utilizando bastantes cosas que vimos en videos anteriores. Habíamos trabajado con esta parte que nos decía que este es un lugar para un dígito y este es un lugar para una cadena de texto. Acá estamos introduciendo el paréntesis F que nos dice que el espacio va a ser sustituido con un número float que estoy obteniendo acá mediante la función float aplicada a la variable calificación. Todo bien hasta aquí. Ahora, vamos a el siguiente flujo. Aquí ya termina 1 que era el caso de que la calificación fuera mayor y tengo, por ejemplo, un if calificación que en este caso va a ser menor a 10 pero utilizando el operador lógico AND va a ser mayor a 9 y en este caso vamos a imprimir felicidades la calificación es una muy buena calificación. Aquí hay algo nuevo que no hemos visto y es este punto 2 ¿para qué nos servirá este punto 2? Dejemos la calificación tal y como está en 100 y vamos a probar nuestro código me dice felicidades 10.60 es la calificación más alta sin embargo en una escuela no requiero tanta precisión ¿para qué quiero saber que saqué por ejemplo 9.6 0 0 0 0 0 0 no me es útil esa información? Así que Python nos permite establecer el número de posiciones decimales que voy a imprimir mediante esta sintaxis en la cual después del símbolo del porcentaje voy a poner punto y las posiciones que quiera en este caso solamente 2 sigo diciendo que es un flotante es una muy buena calificación vamos a ver si esto funciona voy a elegir por ejemplo 7.56 y voy a ejecutar y me dice has aprobado el curso con 7.56 ya omitió todos los otros ceros eso era lo que queríamos entonces fue una solución correcta si no se cumple esta condición entonces va a revisar otra para esto nos sirve el if y en este caso la calificación tendrá que ser menor a 9 y además mayor a 6 suponiendo que sea la calificación mínima para aprobar algún curso y entonces va a imprimir has aprobado el curso con porcentaje .2f esto quiere decir que me lo va a poner solamente con dos espacios decimales de calificación donde sustituyo este espacio con la calificación que obtengo mediante la función float de no ser así entonces voy a imprimir lo siento reprobaste el curso y tal vez podrían decirme oye pero no te has fijado si es menor a 6 y esto es muy sencillo la manera en la que planteé mi problemática obligó a que todo todo número que no caiga en estas condiciones sea menor a 6 ya protegí esa parte entonces ya no necesito evaluar si es menor a 6 porque ya sé que si no cayó en ninguna de estas situaciones anteriores entonces ya no necesito ni evaluar ya sé que es menor a 6 y por lo tanto pues se reprobó el curso ya probamos con 10 ya probamos con una calificación entre 9 y 6 vamos a ver que pasa con una calificación entre 9 y 10 que sería otro caso que nos falta y efectivamente me dice 9.56 es una buena calificación es una muy buena calificación y se cumple ya este bloque nada más nos falta probar el último veamos con un 2.56 y efectivamente se cumple tal y como queríamos el flujo del programa entonces ya hay por ahí algunas notas siempre es necesario prevenir que es lo que podría hacer el usuario y no funcionar en nuestro programa ir definiendo todo de tal manera que al final estemos seguros de que es lo que podríamos tener para ahorrarnos algunas evaluaciones y bueno ya sabemos utilizar esta nueva sentencia que es el if en el siguiente video vamos a trabajar una estructura de control que va a brillar por su ausencia sin embargo es muy importante que la sepas ya que si comienzas a programar en otro lenguaje es muy importante que la domines también y porque además el hecho de que no exista por default no quiere decir que no podamos trabajarla podemos hacerlo mediante algunos hacks y truquillos por ahí que podremos estudiar en videos posteriores sin embargo es muy importante que conozcas la siguiente estructura de control y eso lo vamos a hacer en el próximo video yo soy Amet Alvirden esto es el guapo linux y nos vemos hasta entonces